¡Ey! ¡Es el ladrón del cine! No, 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 comprenden, yo solo interpreté al tipo en la dramatización, pero... ¡Ey! ¡Lo ven! ¡Esta es la cuarta vez! Oigan, oigan, déjenlo en paz, no es él, no es... ¿Le darías un autógrafo a mi amiga, Drake? Claro que sí. ¿Sí? ¡Comprenda, niños! ¡Solamente lo actúe! Oye, Josh. ¿Qué? Creo que Megan puede resolver tu problema. He comido fibra a diario. No, no es el problema. Oye, todos te confunden con el ladrón, ¿verdad? Sí. Así que necesitas un disfraz hasta que lo detengan. ¿Qué rayos estás diciendo? Muéstrale. Mueve esa cosa. ¡No, la sandía! Sí. Usé una foto tuya, la cambié con photodog y tengo varias posibilidades. Ese eres tú. Sí. Y este es el posible disfraz número uno. Es como una imagen de punk. ¡Sí! Siguiente. Está bien. Eso jamás. El que sigue. Correcto. Este se llama la tierna Yoshika. Click. Está bien. ¿Qué tal este? Sí, es una imagen retro de Mr. T. ¡Mr. T de tonto! Ya me voy. Oye, ¿no? ¿Quieres que te confundan con el ladrón del cine, te golpeen y te detengan? No. Decídete por un disfraz. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Me siento como un tonto. Te ves bien. Me siento estúpido. ¿Y qué? ¿Así no te golpearán y te detendrán? Eso sí. Amor y paz. Las personas se me quedan viendo. ¿Y? Solo ignóralas. Está funcionando. ¡Es el ladrón de cines! No, 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 no. Sí, está disfrazado de hippie. No, yo me llamo Carlos Santana. En serio, yo no... No, dejen que se escape. Ay, no, no. ¡Yo no soy el ladrón! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Qué me pasa, hermano! ¡Ya, déjenme ir! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Es el ladrón! ¡Es el ladrón por allá! ¡Átrápenlo a él! ¡Él es el ladrón! ¡Yo no soy el ladrón!